Residentes y el presidente de la Junta de Vecinos del sector Ucamba, aquí en San Francisco de Macorís, exigieron a las autoridades competentes que recojan los desechos sólidos en esa zona, porque se ha convertido en un foco de contaminación para ellos. Lo mismo que ellos, nada más cuando les parece que vienen, recogerla y la basura jugando a uno. No, cada ocho días que ellos vienen, pues viene el miércoles y viene el sábado, pero ni vino el miércoles ni vino el sábado, ya hay que esperar mañana, ¿sabes? No pasan a buscar la basura, que tienen que recoger esa basura cada rato, era dos veces a la semana que la recogían y ahora no están en nada, en nada. No, precisamente nosotros hemos estado activos, porque no entendemos por qué las famosas compañías de Movisoluciones tienen estos barrios abandonados, en estos barrios se recogía la basura dos veces a la semana, sin embargo ahora para ellos venir tenemos otros que estar llamándoles y eso no es posible. El director del departamento de Ornato, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, expresó las causas de por qué en los últimos días se ha reducido la recogida de basura en los diferentes sectores de esta ciudad. El vertedero municipal, que aunque es responsabilidad de la compañía en el contrato del manejo del vertedero, el camino al vertedero está en una situación de emergencia, si se quiere. Hace unos días nosotros fuimos con Dominicana Limpia, nosotros mismos fuimos con Dominicana Limpia, fue el alcalde, fuimos nosotros a hacer un levantamiento, ellos están comprometidos porque el camino es municipal, es del estado, del municipio, no es una responsabilidad directa de la compañía, ni lo dice en el contrato. Entonces, en esta situación los camiones están durando dos y tres horas para poder vertir. Hay una realidad, nosotros le hemos dado seguimiento, las situaciones que se presentan en el municipio, nos llegan la queja directa a nosotros, nosotros simplemente le damos seguimiento a que cumplan con esa tarea, pero tampoco puedo venir aquí a decirle que la compañía son unos delincuentes, unos chalatanes, que no están cumpliendo. Hay una realidad que el municipio tiene que entenderlo. ENTN, Robinson Polanco.